de las luciérnagas cerca. Tengan cuidado y quédense juntos. Sí, sí. ¡Un momento! Muy bien, listo. ¡Un momento! ¡Diablos! ¡Me vieron! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Eh, cuidado! ¡Tiene un rifle por allí! ¡Un resañado! ¡Atención! ¡Estoy herido! ¡ятara! ¡Atención! ¡Naja que pescaga! ¡Cuídate! ¡Esta está doit! ¡No! ¡Casador! ¡Por aquí! ¡Un segundo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Dame un momento! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Listo! ¡Arda, idiota! ¡Uno menos! ¡Un segundo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Un ganador! ¡Un turista menos! ¡Miren! ¡Una izquierda! ¡Cayó un uniformado! ¡Ese está muerto! ¡Un un uniformado menos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me vieron! ¡Un rezagado por allí! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle por allí! ¡Muy bien! ¡Mierda! Tengo que vendar esto ¡Un turista menos! ¡Muy bien! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Casador! ¡Maldición! ¡Me dieron! ¡Cúbreme! ¡Tengo que vendarme! ¡El maldito ha muerto! ¡Cúbreme, maldición! ¡Tengo que vendarme! ¡Un cazador! ¡Atención! ¡Punto allí! ¡Maldito bajado! ¡Uno menos! ¡Punto allí! ¡Maldito! ¡Miren! ¡Una luciérnaga! ¡Miren! ¡Una luciérnaga! ¡Es esta muerte! ¡Miren! ¡Miren! ¡Una luciérnaga! ¡Miren! ¡Miren! ¡Una luciérnaga! Muy bien. ¡Listo! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Por allí! ¡Ey! ¡Miren! ¡Una luciérnaga! ¡Que vengan! ¡Este maldito no se levantará! ¡El maldito cayó! ¡Mueve tu trasero aquí y ayúdame! ¡Maldita! ¡Yo me encargo! ¡Me alegro! ¡Muerto! ¡Estoy erido! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ven justo allí, uniformado! ¡Uno menos! ¡Veamos qué hacen con algo de humo! ¡Diablos, me vieron! ¡No aguanta un momento, te sentaré! ¡Ven! 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 ¡Cinturita menos! ¡Ven! ¡Mira esos pobres hijos de perra! ¡Ven! 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 ¡Una retzada! ¡Cuídate! Solo quedan unos pocos de estos malditos ¡Un turista por allí! ¡Mierda, tengo que vender esto! Bomba activada, cuida tu trasero ¡Veamos qué hacen con esto! ¡Aquí! ¡Bravo! ¡Diablo! ¡Me dieron! ¡Rápido, maldición! ¡Me estoy muriendo! ¡Rápido, me estoy muriendo! ¡Mierda! ¡Bierda! ¡Ey! ¡Mira! ¡A mi pierna! ¡Caño! ¡Sí! ¡No regresarán! Los idiotas no supieron que los golpeó ¡Suscríbete al canal!